Música Por culpa de tu familia, por culpa de tus amigos Ahora tú estás con otros, yo no te tengo conmigo La pena me está matando, por tu vida de tu gente Así tan hecho cumplir que me lleva a un labio enfante Yo no me merecía, que tú a mí me pasaras con lo que yo te quería Y estoy borracho, recho de vino Con mi amigo, quiero olvidarte No lo consigo, no lo consigo, no lo consigo Y estoy borracho, recho de vino Con mi amigo, quiero olvidarte No lo consigo, no lo consigo Ay, porque te quiero Música He intentado de olvidarte De rehacer mi vida Ay, pero no lo consigo Que me quita de mi vida Pensando en ti solamente Ay, quiero te olvidarte Ay, tengo el corazón Con ti, oprimón de parte Me voy a la taberna Me voy a emborracharme Enborracharme Enborrachando mis penas Y consigo olvidarte Música Mira que muero de amor 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 Porque te quiero, porque te quiero Música Y estoy borracho Con lo hecho de vino Con mi amigo Quiero olvidarte No lo consigo No lo consigo Ay, porque te quiero Música Me conformo con mirarte Me conformo con mirarte Ya sabes que no te tengo Y el corazón se me parte Me conformo con mirarte Me conformo con mirarte Ya sabes que no te tengo Y el corazón se me parte Me conformo con mirarte Y el saber que no te tengo Y el corazón se me parte Música 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 Mira que muero de amor 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 Música Música Gracias por ver el video.